Toma uno, reacción del Beche y Marcelo a 2 girls 1 cup No quiero ver esto Míralo Eso era sabor No, no, no Míralo Hay gente para todo ¿Quién fue el hijo de puta que encontró esto? Es sensación de internet Te juro que es sensación Hay gente que huele a videos de esto en Youtube ¿Eso era todo más trucado?